Bueno, vamos a empezar a hacer el rejubelac. Acá yo dejé la quinoa en remojo. La quinoa no lleva muchas horas de remojo, pero bueno, entre 6 y 12 horas en general llevan todas las semillas, frutos secos, legumbres, cereales. Ahora les voy a mandar una tabla para que tengan con respecto a eso. Así que yo la dejé en remojo y ahora la voy a poner en esta bolsita que es la bolsa que uso para hacer las leches vegetales. La otra opción para hacer brotes es agarrar un frasco y ponerle adentro la quinoa ya remojada y ponerle una tela. Una tela y una gomita. Que le ponen por acá, pero bueno, le ponen una gomita así. Entonces es mucho más fácil de llenarlo de agua y cuando lo dan vuelta para lavarlo, sacarle el agua. Esto se hace dependiendo también de cada grano. En el caso de la quinoa se deja solo un día. Cuando un día está bien, ya vamos a tener brotes, así que vamos a ver mañana. Pero ahí en ese mismo cuadro también van a tener la cantidad de días que se dejan los granos en un frasco o en una bolsa o también podemos dejarlo en un colador. Pero más o menos son entre 2 y 4 días en general para obtener los brotes. ¿Qué más? Bueno, yo ahora lo voy a dejar en esta bolsita y lo vamos a dejar a temperatura ambiente, no a la luz directa, pero tampoco tapado de la luz durante 24 horas. Bueno, después de 24 horas tenemos unos brotecitos que no sé si se van a llegar a ver. Bueno, ustedes cuando lo hagan, ahí se ven. Ahí lo van a ver, son unos brotes que cada grano tiene su brote. Son muy finitos. Y esto, lo que vamos a hacer ahora es ponerlo en una bote, es un frasco de un litro de agua. Le vamos a poner, lo voy a poner con una cuchara de madera. Lo vamos a poner ahí y queda 48 horas tapadito y sin luz. Lo dejamos 48 horas igual que el kéfir. Seguir. Bien. Flasco. Gracias por ver el video.